¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¡Ya te dije anoche que no! Tribago, tribago, hotel, hotel, tribago, tribago, hotel, hotel, tribago, tribago, hotel, hotel, tribago, tribago, hotel, tribago, tribago, hotel... Cuando tu compa le salva al que todavía tiene vida y a ti te deja morir. ¡Yo qué chingados, ¿me he pintado o qué?! Cuando estás entre los últimos. ¡Qué suertudo soy! Y se te cierra el juego y ya no te vuelve a reconectar. ¡Maldita! O en tu compa te regala almas para que puedas conseguir el regalo que querías. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Cuando estás campeando bien tranqui, pero escuchas que hay enemigos cerca. Podría ser el fin del hombre araña. O en entraste después de la actualización y ya no encontraste hackers. Es bellísimo. Trolear a tu novia con un barril rojo. ¡Te quieres morir ese! Siempre que alguien campea se lleva un drop. ¡Nieguemelo! O en alguien poner regalos en el lobby y todos quieren más. Cuando entras a una partida y eres el primero en morir. ¡No me vienes! Cuando a tu team le baja la zona y tienes que seguir corriendo para poder salvar la partida. ¡Por qué es lo que un hombre hace! Bajar a un camper con una granada. A eso se le llama estrategia. Cuando el noob del squad es el que mejor ve equipado. ¡Cielos, qué macizo! Pero viene un enemigo y lo baja. ¡Tú no mereces este poder! O en entras al juego para divertirte un rato. But la conexión no funciona. ¡La decepción! ¡La traición, amigo! O en ves videos en YouTube de cómo mejorar y luego eres todo un pro en el juego. ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perda! O en tu compa te quiere quitar el hongo que encontraste. ¡Mejor tranquilízate! O en te falta solo una partida para subir de rango. ¡Mi momento ha llegado! But terminas jugando más de dos horas y no logras subir. ¡Nieguemelo! Denunciar a tu amigo porque dejó que te mataran. ¡Un clásico! O en ves que cae un drop. ¡Qué suertudo soy! Pero encima tuyo. ¡Mamita! O en el enemigo te intenta bajar con un lanzapapas. Pero apunta mal y se muere. ¡Maravillosa jugada! Cuando pruebas por primera vez los gráficos en ultra y con sombras. ¡Es bellísimo! Cuando tu compa te regala un botiquín para que te cures. ¡Dalí se ha preocupado tanto por mí! Pero viene tu otro compa y se lo lleva antes que tú. ¡Vuelve aquí baboso! O en por fin encuentras la arma que querías. ¡Es bellísimo! O en entras a una partida aleatoria y ves que todos los demás se salen. ¡Mamita! Pero tú te quedas y ganas la partida. ¡Maravillosa jugada! O en el noob de tu squad te quiere trolear con una granada. ¡Mmm! ¡Primera vez! O en estás jugando bien tranqui hasta que de repente la pila del celular se acaba. ¡Mamita! Cuando estás bien tranqui entre los últimos, buscando a los que todavía quedan vivos. Pero tu compa se sube al carro y los exhibe. ¡Ya! ¡Ya nos exhibiste! O en te matan y ya te tienes que ir. Me despido y les deseo suerte, brutos. O en tu compa te regala un chaleco. ¡Maravillosa ha preocupado tanto por mí! Pero porque él consiguió uno mejor. ¡Voy a comerlo! ¡Pero me ofende muchísimo! O en un rival baja tu compa y lo remata. ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! O en tu compa encierre un enemigo con paredes de hielo. ¡Bien pensado, Woody! Cuando encuentras un carro y lo destruyes para que ya no lo use. ¡Hiciste lo correcto, papu! O en entras al juego y tus compas ya te invitan a jugar. ¡Y eres muy buenos amigos! ¡Mis mejores amigos! O en no tienes armas. ¡Tengo un problema! Tus compas ya no están. ¡Bueno, tengo dos problemas! Y hay enemigos cerca. ¡Bueno, tengo muchos problemas! Pero por lo menos sigues vivo. ¿Y es algo? Cuando ves una mina al frente tuyo. Digo, yo por ahí no paso. Cuando encuentras un chaleco nivel 4 en un drop. ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la peda! Cuando logras ganar una partida con muchas kills. ¡Maravillosa jugada! Pero no su corazón. O en te bajan y aún no te quieres ir. ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir, señor! ¡Por favor! O en ves que un squad llama un drop cerca tuyo. Digo, yo por ahí no paso. O en caes al lado de algunos enemigos y no tienes con qué protegerte. Podría ser el fin del hombre araña. Booth llega a tu compa y te salva de los que estaban ahí. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Cuando juegas por primera vez en clasificatoria y ya no encuentras bots. Con casi se siente. O en el noob del squad logra ganar la partida. ¿Lo logré? Lo logró. O en bajas al que estaba looteando un drop. ¡Muy bien, premio doble! O en logras dar un headshot solo con pistola. Eso debe ser bárbaro. Gastar las paredes de hielo trolleando a tus compas. ¡Es lo último en bromas! Booth luego necesitarlas para defenderte de los enemigos. ¡No me quiero! O en usa la pistola de vida para salvar a tu compa y que pueda llegar a la zona. La vida se ha preocupado tanto por mí. O en encuentras un chaleco. ¡Qué suertudo soy! Y un mejorador de chaleco. ¡Excitante! Booth luego encuentras uno del mismo nivel del que mejoraste. ¡Por un demonio lo que faltaba! Como cuando tu compa viene en carro a salvarte cuando estás detrás de la zona. Ya viniste. Que se quede en la pantalla de carga y aparecer al final del mapa. ¡Un clásico! Mira, pusieron regalos en el lobby. Booth llegas y ya no hay nada. ¡Por un demonio lo que faltaba! O en llamas un drop solo para trolear a alguien. Así. ¡Muerde el cebo! Cuando estás enfrentándote con alguien y tus compas te mandan mensajes. ¡Apágalo! ¡Apágalo! Conseguir el casco guerrero de invierno. ¡Es mi sueño desde que era pequeño! O en te gastas todos los tickets amarillos solo para conseguir al gato. ¿Valió la pena? Booth luego ves que no te dan ninguna ventaja a la hora de jugar. Me siento estafado. O en entras a free y encuentras regalos gratis. Es bellísimo. Cuando encuentras un casco nuevo y le regalas a tu compa el que ya está por la mitad. ¡Voy a comerlo! ¡Pero me ofende muchísimo! Como cuando descubres que aunque salgas de la partida igual pierdes puntos. ¡Fuimos timbados! O en encuentras la arma que querías, pero no el amor de ella. ¡Vale! Cuando ves que te están haciendo daño, pero te das la vuelta y no ves a nadie. ¿De dónde salen estos rufianes? O en llamas a los demás del squad para compartir la esloguera. Soy un dios generoso. Cuando preguntas si alguien ha visto una mochina y tu compa te dice que vio una. ¡Qué agradable sujeto! Pero en su espalda. ¡Bécil, te crees muy gracioso! O en te dicen que cargando un diamante conseguirás un regalo gratis. ¡Me tientas, me tientas! Booth no sabes cómo cargar uno. ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Cuando entras a una partida aleatoria y hay un men reproduciendo música en el micrófono. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Un noob a punto de hacer su primera baja. Yo bien pro con una buena racha. Cuando solo haces tres skins, pero tu amigo no hace ni una. Cuando logras juntar todos los artículos para poder canjear un objeto gratis. ¿Valió la pena? Cuando un pro te indica cómo tienes que hacer para jugar mejor. ¡Oye, oye! ¡Despacio, cerebrito! O en tu compa el noob intenta disparar con una escopeta desde lejos. ¿Primera vez? O en te están expecteando muchas personas. Booth te pones nervioso y te mueres. ¿Primera vez? O en tu compa te dice que hay que esperar que los otros enemigos se bajen para poder seguir avanzando. ¡Bien pensado, Woody! Jugar bien y ganar la partida. Jugar a lo tonto y bajar puntos. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh!